Aquí estamos, en el estudio de Zona Revés de Big Memo, en mi casa, chequea todo. Ay, tío, ¿qué es lo que es? ¡Consciente, papi! ¡Consciente! ¡Tú lo sabes! ¡Tan homo! ¡Tan homo! La compañía más fuerte, oye, hacerle un demo aquí a los Criminales Records. ¡Tú lo sabes! Es una promesa, sí, Zona Revés de adelante con la compañía más fuerte de Cados Records, chequea aquí otra voz. ¡Ey! ¿Tú crees que ellos tienen de eso? ¡Está loca! ¡Consciente! ¡Señale el casco a la computadora! ¡Mira el micrófono! ¡Mira el micrófono! ¡Mil dólares! ¡Mira lo que nosotros usamos! ¡Mil dólares más! ¡Mira lo que nosotros usamos! ¡Cuánto son! ¡Mira lo que hacemos! ¡Mira lo que hacemos! ¡Dile a Neizo que vaya copiando! ¡No, no! ¡No mencioné a la mujicita! ¡Oye, nosotros estamos aquí hombres! ¡Otro nivel! ¡Chequeate este D-Mito! ¡Para todos ustedes! ¡Para que tú veas que lo que es! ¡Para la Vuelto Neizo! ¡Eso es para la Vuelto Neizo! ¡Eso es para la Vuelto Neizo! ¡Eso es para la Vuelto Neizo! ¡El abrigo this video de sunova! ¡Eso es para la Vuelto Neizo! ¡Se remillo en pica! ¡Drepenas! ¡Nin tenemos caballon algo o nada! ¡Cepillo para que se ser странa! ¡Cepillo para que se serll Theства! ¡Eso es para que se serpille! ¡Eso es para que se serpille! ¡Eso es para que se estén la gorra! ¡Ay! ¡Eso es para que no vacuum! ¡No me estén la gorra! ¡Dejen la !!! ¡Y yo estoy ahí Moreto! ¿Y tu sabes que, lo que es! ¡F 치 � absolutamente! ¡Fin chef riverview! de mi casa, con los criminales record son al revés del mismo estudio conciente, conciente esto lo vamos a donar al aborto Neso lo que, ya ya lo vi bacano gato no me hicieron el cucaracha aquí no le des pa llorar que cambien ese abrigo papi ya lo sabe la gente allá en la capital que están esperando son al revés de aquí en Santiago, ellos van a saber que lo que le vamos a dar el volumen mejor de nosotros y la buena música que nosotros sabemos ser la gente de Nueva York allá, Cacao Records Luis Martínez y Carlos Martínez allá haciendo nuestro trabajo la gente de Argentina también los John y John, y también allá en Suiza la gente de nosotros allá Flow Family, ellos saben que lo que mi mamá nos rodea allá, y lo demás tu lo hagas dile que no pasas con ropa en pretalgo porque cuando me pongo una ropa yo brillo él sabe que lo que para que lo hepa ya lo sabe que lo que mami que lo que que lo que que lo que Están quillao, porque no jueguen conmigo Retírense, siguen siendo enemigos Barsante, yo lo ayudaba, le enfrentaba todo Lo metí en mi coseto, ahora tiene que mamar A que nosotros seguirán quillao, mamao Aquí estoy con guato, Álvaro Me estamos firmados, la compañía de cacao Poniendo todo en alto, aquí en el Cibao Lo contó, no te compare conmigo Tú hablas mucho, porque tú eres un tritino Barsé, mujercita, no pueden con nosotros Oye, no ligan ni un bote, son unos babosos Prieto, guardiano, quiere combatir conmigo Pero no puede, viene un grajo, asesino Cállate la boca, el que deja de tirar, bla, bla, bla Tú no te puedes ni cohesinar, ni con yo Ni con Álvaro, ni lo con los criminales Soy chill, tú lo sabes Big memo, poniendo que tú sabes En tu pueblo, motherfuckin' Gigiome Familia de Cibao Oye, conmigo te damos pa' cacao Gracias por ver el video